La visita del joven presidente ecuatoriano a Nueva York coincide con sus primeros 100 días en el cargo. Durante el encuentro con su comunidad en Queens, donde recibió más de 100.000 ecuatorianos, Novoa destacó resultados en el combate a las bandas criminales. Suficiente para que el mundo nos vea. Todavía me acuerdo, el primero de los 62, muertes violentas. Ayer, seis. Esos resultados. El pasado 9 de enero, la fuga de líderes de organizaciones criminales de las cárceles y una ola de ataques en varias ciudades, lo llevaron a declarar estado de conflicto interno. Siga adelante, no se doblegue, porque la paz y la justicia está siempre adelante y Dios está con todos nosotros. Estamos aquí para hablarles del TPS. El estado de protección temporal TPS para los ecuatorianos, solicitado por Novoa al gobierno Biden, es una esperanza entre los asistentes al encuentro con el presidente. Si nosotros tenemos aquí salarios dignos, salarios que nos van a hacer para poder ahorrar y poder mandar a nuestras familias, significa también que la economía del país y nuestras familias van a tener mejores condiciones. No hay una estadística de cuántos ecuatorianos indocumentados viven en Estados Unidos. Pero solo el año pasado, la patrulla fronteriza reportó el arresto de 104.000 ciudadanos del país andino que entraron por México, comparado con 15.000 en el 2019. La posibilidad de que el TPS sea una realidad es para Novoa, no solo legítima, sino el apoyo moral que espera el país. No quieren que le regalen nada, quieren que le den la oportunidad de trabajar. Y eso es lo mínimo que este país pueda hacer. Para este analista político, la aprobación del TPS a los ecuatorianos en este año electoral, con el tema migratorio en primera línea de campaña, es un gran desafío. Yo veo muy difícil que Biden ceda ante la fortaleza que expresa Trump en el tema migratorio. Hay, sobre todo en los republicanos, pero también en un sector demócrata, mucha distancia a legalizar o por lo menos brindarles un apoyo migratorio especial a muchas personas que buscan un nuevo camino. El próximo medio abril, los ecuatorianos están convocados a un referendo con el que el gobierno de Novoa busca reforzar las fuerzas militares y de policía para el combate a las organizaciones criminales. Sus resultados serían la punta de lanza de la campaña reeleccionista de Novoa para febrero del 2025. En Queens, Nueva York, Víctor Javier Solano, Univisión. Gracias. 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 Gracias.